Muy buenos días, 7.20 de la mañana, detrás de mí tengo la imagen de la Isla del Padre a través de nuestra cámara Sky5, actualmente en la isla 52 grados, el viento aún soplando desde el norte, así que es viento frío y con a una velocidad de 21 millas por hora, así que un poco ventoso en lo que es la Isla del Padre, pero si usted tiene planes para este fin de semana, bueno, será un día cielo parcialmente soleado, fresco para el sábado, al igual para lo que es el domingo, bueno, a diferencia que el domingo habrá un poco más de viento soplando desde el sureste, así que ese es en cuestión de viento. Entonces, en cuestión de temperaturas, podemos observar en pantalla de la temperatura en las 8 de la mañana para lo que es el sábado 55 grados, 60 para el domingo y bueno, durante lo que es la jornada del sábado, veremos esas temperaturas en los 60, ahora sí que para el domingo podríamos ascender a los 70 durante lo que es el transcurso de la tarde, oleaje de 3 a 5 pies de altura en la bahía 66 grados, un poco de algas y el riesgo de corriente es alto. Hablemos de esa llovizna y sobre todo en lo que es la zona costera, vemos sobre lo que es el área de Harlingen y sobre lo que es el condado Willacee, un poco al sur de Rivenville, es donde se encuentran estas lloviznas esta mañana, es un 10% muy ligera las lloviznas, temperaturas actuales, 48 grados para Rio Grande City, en los altos 40, pero esa sensación térmica es de los altos 30, ya que hay viento en el ambiente. Los niños ya próximamente entran a la escuela en unos minutos y las temperaturas en los 40, la recomendación bueno que los abrigue muy bien ya que estos cambios podría bueno, dañarle la salud a algún resfriado para los próximos días y no queremos eso. Vientos y ráfagas soplando desde el noroeste para lo que es el área de Brownsville, pero vemos en el área de Edinburgh aún desde el norte fría la temperatura, pero los vientos en 15 millas por hora sostenidos, ráfagas llegando hasta las 22 millas por hora, un poco ventoso para lo que es el área de Edinburgh, 10% durante esta mañana, condiciones secas para el sábado, si ya tiene planes lo que es el viernes por la noche, sábado, condiciones secas, no se preocupe por esa llovizna, un poco de llovizna para lo que es el domingo por la mañana y bueno, será un ligero 10%. Para el día de hoy, la llovizna se ubica sobre lo que es la costa y es un 10% como le comentaba y quería mostrárselo en forma de mapa. Pronóstico para el día de hoy, amanecemos con esas temperaturas frescas y frías, pero ya para la tarde podríamos llegar a los 55 grados a las 4 de la tarde. Durante el día de ayer, bueno, se reveló lo que es el monitor de sequía para lo que es el valle y tuvimos ese color amarillo la semana pasada sobre lo que es el condado de Cameron. Ahora vemos cómo ya va avanzando esa sequía de lo que era seco a moderado, así que el resto del valle de Río Grande se encuentra en sequía y estas lluvias no han llegado lo suficiente. Próximos 7 días, 69 grados para el sábado, igualmente para el domingo, pero vemos esas temperaturas recuperarse a partir de lunes. Vamos con Ana Paulina Marín del otro lado del estudio. Gracias.